Por suerte tuvo mucha concurrencia y mucha aceptación, lo cual nos gustó mucho que toda la gente de Balcarce se volcara a una actividad como esta. Había representantes desde Haití, España, Uruguay y aparte de algunas provincias argentinas como Córdoba, Mendoza, y bueno, cada una mostrando no solo su comida, sino algo de sus artesanías, sus productos tradicionales y algunas artesanías. Un poco era eso, crear un factor sorpresa para que también las comunidades que se encuentran aquí en Balcarce se animen a participar de este evento, ya que si se da una próxima entrega seguramente va a ser con la participación de la localidad, tanto de artesanos como de las distintas colectividades que quieran mostrar lo que están haciendo acá en Balcarce. En esta oportunidad fue una muestra acotada de lo que ellos suelen llevar y lo complementa muy bien con más stand de distintas colectividades y aparte con sus shows típicos, con bailes, con distintos eventos que estén relacionados con las colectividades. Con respecto a las colectividades de Balcarce, sí hemos tenido distintas reuniones y bueno, las colectividades se están preparando y un poco fue esta iniciativa para animarlos a que preparen de nuevo sus cuerpos de bailes. Yo sé que la italiana ya está preparando su cuerpo de baile, así que bueno, que sea una invitación para que la próxima vez que podamos hacerlo las colectividades de Balcarce también estén presentes. Recuerdo franceses con crepes, los italianos también con su pan casero y jamón, los españoles con chistorra o paella, los vascos con su cuerpo de baile y también sus comidas típicas y lógicamente, bueno, también todo lo que tenía que ver con los gauchos y el tradicional asado o choripán. Digo, pero qué lindo poder recrear algo como lo que vivimos este fin de semana. Sí, por supuesto. Yo creo que Balcarce puede aportar lo suyo y podrá armarse una feria un poco más grande. Y en la Feria de las Colectividades, en esta noche de domingo, vamos a hablar con Félix, acá que viene de Siria. Félix, encantado de saludarle. Esto es Canal 4 Televa de aquí de Balcarce. Buenas tardes, mucho gusto para Balcarce y gracias por haber venido a la feria, porque nosotros somos una feria que vamos recorriendo todo el gran Buenos Aires. Bueno, y Félix, cuénteme algo respecto a esta comida tan rica que está ofreciendo. Esto es Yaguarma. Es Yaguarma. Son todos churrasquitos de lomo y bola de lomo han puesto uno arriba de otro. Condimentado. Está condimentado, se condimenta todo y después se van poniendo. Acá hay una base redonda, se van pinchando y se van colocando. Bueno, y hoy acá ya están finalizando esta feria. Creo que han trabajado muy bien, ¿no? Sí, gracias a Dios. Fue muy correspondido por la gente de acá, de Balcarce. Muchas gracias por haber venido. ¿Qué tiene que ver usted con la colectividad? Mi jefe es árabe. Mi jefe viene de Siria, de Damasco. Y como se llama, y ahora no está. ¿Ahí no? No, no está. Está la encargada ahí, que ella también sabe de todo de acá. Están las postres, las comidas y... ¿Todo árabe? Todo árabe. También hay artesanía, todo eso. Si quieren pasar allá, la encargada le va a decir todo lo que hay. Bueno, Feli, muchas gracias y bienvenido a Balcarce. Creo que lo habrá pasado bien, ¿no? Sí, muy lindo, Balcarce. Muy agradable a la gente, nos trataron muy bien y muchas gracias. Bueno, suerte. Bueno, gracias. Muy bien, y vamos a hablar con Cristina aquí en este lugar donde se representa Haití. Encantado de saludarla. Esto es Canal 4 de aquí de Balcarce. ¿Han trabajado mucho? Bueno, buenas noches. Sí, nos llama la atención la simpatía del 100% de la gente de acá de Balcarce. Estamos muy contentos con el recibimiento que nos dieron. Y bueno, venimos a ofrecer las distintas culturas de los países y de las provincias. Bueno, a la gente le ha gustado los tragos, el sueño caribeño, por ejemplo, que lleva naná, manzana, kiwi, banana, mango. Bueno, todas las frutas tropicales que se puedan imaginar. Es un trago muy delicioso. Bueno, y ustedes durante estos tres días han recibido la visita de muchísima gente, así que se van contentos y con ganas de volver. Por supuesto. Cuando ustedes nos inviten, deciden ustedes, volveremos. Encantados. ¿Cómo no? ¿Conocían aquí a Balcarce? No, por el nombre sí, y por los alfajones a Balcarce. Pero el lugar no. La verdad que es hermoso el lugar y la gente. Nos vamos muy contentos y agradecidos. Muchas gracias y suerte. Igualmente. Gracias a todos ustedes. Gracias. Y la gente de Mendoza también estuvo presente en esta Feria de las Colectividades y vamos a hablar con Maximiliano. Bueno, representando a Mendoza y con cosas ricas de aquel lugar. Representando a Mendoza, trayendo comidas ricas del lugar, traemos todos productos de Mendoza, las berenjenas, aceitunas de Mendoza, todos productos típicos de Mendoza. ¿Cómo les ha ido? Porque hoy ya domingo está culminando esto. Sí, por suerte bien, mucha gente hoy domingo y por suerte bastante bien. Nos recibió bien la gente de Balcarce. Sí. ¿Y en general qué ofrecen? Porque también veo que hay bebidas por acá. Claro, traemos, bueno, fernartesanal, vinos pateros de Mendoza, vinos secos de Mendoza, aceite de oliva, aceitunas, como te dije recién. Todos, trabajamos todos con pequeños productores de Mendoza. Todos vinos artesanales, todos pequeños productores de Mendoza. Cooperativas, tal vez, ¿eh? Cooperativas, pequeñas fincas, trabajamos con, los vinos trabajamos mayormente con pequeñas fincas. De todo un poquito, no trabajamos con grandes marcas, todos pequeños productores trabajamos. Cosas ricas. Muy ricas. Bueno, así que les ha ido bien acá entonces en Balcarce. Gracias por haber estado aquí en esta ciudad de Juan Manuel Fangio. Bueno, esperemos volver pronto porque la verdad muy linda la ciudad. Gracias, gracias. Vamos a hablar con Gonzalo aquí en esta representación española y está haciendo la paella. Huele muy lindo, ¿eh? Sí, está muy rica. Salido rica la paella. ¿Qué tiene esta paella? Almejas, mejillones, tentáculo a calamar, verbrecho, langostino, camarón, mejillón, arroz, morrón, cebolla. ¿Lo fueron a buscar a Mar del Pláter? ¿Eh? Sí. Bueno, ¿y han vendido bien? ¿Los han tratado bien Balcarce de aquí? Sí, es lindo. Sí, hubo gente. Todo bueno. Y esta paella, ¿para cuántas porciones es? Acá tiene 12 kilos de arroz, 130 porciones. Y huele muy rico, ¿eh? Bueno, solamente aquí están haciendo esto o alguna otra cosa? Sí, la raba que se preparan atrás. Gracias entonces y ojalá vengan pronto otra vez. Dale, esperemos eso, ¿no? Gracias, maestro.